Fabriles manifestaron que tras la posesión del nuevo ministro de Trabajo, esperan que la autoridad de trabajo en beneficio de los empleadores y no así de los empresarios. Oscar Bruno Mercado, desde el 27 de noviembre, fue designado como viceministro de Trabajo y Prevención Social, asumiendo también de manera interina las tareas del Ministerio de Trabajo. Esta autoridad fue posesionada la jornada del pasado martes como flamante ministro de Trabajo. Ahora los trabajadores Fabriles le piden trabajar junto a los empleadores, principalmente en una nueva ley de trabajo. Bueno, lo que queremos es que el nuevo ministro de Trabajo de Nueva Exportora descongele, porque muchos trámites estaban congelados, inclusive en propios parámetros de gobierno, como se llaman las personalidades jurídicas de diferentes sectores. Hay muchas demandas, digamos, de parte de los trabajadores también, contra algunos malos empresarios que no respetan la ley general del trabajo, entonces están en demanda. Recordemos que Oscar Bruno Mercado, posesionado como nuevo ministro de Trabajo, señaló en el acto de posesión que establecerá una amplia relación con el sector laboral y los ciudadanos. Convenios internacionales están violando los derechos de los trabajadores, penalizando inclusive las direcciones sindicales, y por lo tanto nosotros lo que esperamos es que el actual nuevo ministro, que sea posicionado oficialmente, que trabaje en beneficio de los trabajadores. Los trabajadores fabriles manifestaron que la autoridad posesionada debe ir trabajando conjuntamente con los empleadores y no favorecer a los empresarios.